Porque la historia tiene que continuar No hay en tu anama Amores, volvidos Se va, se va, se va a hechizar Y ya mucho tiempo he sido preso de tu amor Cumpliendo condenas por haberte amado tanto Soy infelible por haberme enamorado O eres la culpable por no darme tu cariño ¿Ahora qué hago para poder olvidarte? Tú te has convertido en dueña de mis sentimientos No tengo salida, por favor dame tu amor Porque ella contigo está en paz mi corazón Soy preso por siempre de ti La verdad es que te quiero tanto Ven, dame un poco de tu amor Porque tú eres mi felicidad Soy preso por siempre de ti La verdad es que te quiero tanto Ven, dame un poco de tu amor Porque tú eres mi felicidad Porque tú eres mi felicidad No puedo arrancarte de mi corazón Aún no entiendo Porque aún sigo siendo preso de tu amor No sé Para olvidarme de ti Voy a tu agama Inspirando Sentimientos Y ya mucho tiempo he sido preso de tu amor Cumpliendo condenas por haberte amado tanto Soy infelible por haberme enamorado Tú eres la culpable por haberte amado tanto Tú eres la culpable por no darme tu cariño Ahora qué hago para poder olvidarte? Tú te has convertido en dueña de mis sentimientos No tengo salida, por favor dame tu amor Porque ella contigo está en paz mi corazón Cristian Y Susana Produce Soy preso por siempre de ti La verdad es que te quiero tanto Ven dame un poco de tu amor Porque tú eres mi felicidad Soy preso por siempre de ti La verdad es que te quiero tanto Ven dame un poco de tu amor Porque tú eres mi felicidad Porque tú eres mi felicidad Estudio M.I.S Héctor Suárez Hubo Récord Estudio Es mi felicidad Me hecha Mi felicidad Gracias.